Es tu manera de ser la que me hace soñar Y como el viento a la llama cuando la caricia se ilumina más Eres como el ave libre que sabe hacia dónde va Siguiendo un rumbo seguro, abriendo sus alas a la libertad Me cautivas con tu risa, me seduces al andar Eres mi amor tan perfecta que no te puedo olvidar Quiere verme, quiere verme, de la noche a la amanecer Lama en mí, lama en mí, de la noche y no la hago así Eres como el sol de invierno Abrazas con calidez Te mueves como solo tú sabes Con encanto de mujer Y con palabras callatas He aprendido a escuchar Y a sentir las ilusiones Y hacen dulce mi soñar Quiere verme, quiere verme De la noche a la amanecer Quiere verme, sedúceme Con tu encanto de mujer Como la luna en el mar Es tu reflejo en mi ser Matices de mil colores Dan paso al amanecer Quiere verme, quiere verme De la noche a la amanecer Lama en mí, lama en mí De la noche a la amanecer De la noche a la amanecer De la noche a la amanecer Quiere verme, sedúceme Oh, oh, mujer